La felicidad está más en la mesa que en la cama. Yo me formé en una familia grandota, en la casa había unas mesas de comedor siempre abiertas a todo el mundo que llegara. Entonces, yo fui observador de todo ese universo, entonces ya grande, sin saber para dónde coger, estaba más perdido que el carajo. Entonces, como resultado de toda esa historia dije, pues voy a poner un restaurante porque yo qué más hago. Yo arranqué vendiendo en una bicicleta pan que hacía una tía ahí frente a las almohabanas de Magola, en Chía. Magola era el sitio más conocido de Chía de almohabanas y yo ingenuamente me fui con una cicla a vender pan a la salida de la panadería. Y me llegó la policía y me sacaron, es con lógica. Uno a los 24 años es capaz de visualizar qué es lo que quiere. No, no. Uno es feliz en lo que hace. Y yo fui un hombre feliz en aquel instante. A mí no me importaba nada más que mi negocio, que colgar todos los corotos que me encontraba, volver arte, todo eso. Yo fui una persona que renunció a la academia porque me sentía desadaptado y no entendía. Incluso todavía quisiera ir a la universidad y terminar lo que me faltó, ¿verdad? Es que el tiempo te va dando reflexiones sobre el pasado. Algo que me golpeó mucho sucedió con el hecho de la famosa minifalda. A mí lo que me hicieron en esa oportunidad fue una especie de encerrona periodística, ¿sí? De encerrona donde yo dije una frase que, como me dijo mi hija Valentina, lo que acabas de decir es incorrecto políticamente, ¿sí? Y se me vino el mundo encima, ni que siquiera salía a la calle porque sentía un complejo, un miedo. La frase fue espantosa, ¿sí? Ese periodista no llegó a mi profundidad de ser, sino que agarró una frase y con eso me licuaron y me volvieron mierda. Ese fue muy doloroso para mí. Yo creo que todo objeto está esperando que alguien lo agarre y en vez de botarlo a la basura lo cuelgue y lo exhibe. Yo creo que cada objeto grita, dice, no me abandonen, no me abandonen. Creo que me adelanté como 50 años al proyecto de Café Tostado. Entonces yo puse un café en el restaurante en la esquina occidental hace unos 20 años. Le hice el logo Café Oscuro, se llamaba. Pasaron unos días y yo empiezo a descubrir que el único cliente de Café Oscuro era yo. Yo compraba el café, lo preparaba, lo pagaba. Aquí hay una cosa que no está funcionando. Entonces me tocó reconocer ese gran fracaso, pero de pronto fue que me anticipé mucho. Yo soy un gran admirador de García Márquez y un gran admirador en la manera en que él contaba las cosas. Siempre quise, allá en el fondo de mi corazón, ser un contador de crónicas. Pero curiosamente no tengo la capacidad de hacerlo. Entonces el oficio del tendero es ese, es un poco eso. Es saber que tú llegas a pedirme una empanada. Y no solamente vienes por la empanada. Yo descubro que tú quieres hablar algo de ti. Entonces te digo, oye, es que tienes mucho frío y de ahí genero una conversación. Y la gente se va feliz no por la empanada, sino porque me comuniqué contigo. Entonces yo me la paso enseñando en el restaurante eso. O sea, ser Andrés Carne es una manera de hacer sentir a la gente particular.